Bueno, es verdad que son tercer partido fuera, sabemos dónde vamos, mismo si no es en el campo de Levante, pero es un rival muy difícil, sabemos el año pasado, el partido que tuvimos ahí, y bueno, la dificultad de esta liga, nosotros lo que hay que hacer, y yo creo que preparamos bien nuestro partido, es hacer un buen partido, un buen partido pero 90 minutos, es lo que vamos a intentar hacer. Bueno, yo tengo flor, sí, de estar aquí, esto ya lo hemos hablado muchas veces, es por eso que aprovecho de cada día que tengo, y siempre he sido positivo en mi vida, porque, bueno, he recibido muchas cosas, por eso que no veo las cosas muy negativas, mismo cuando se ponen las cosas complicadas, y a nosotros no nos gusta, claro, tener a jugadores fuera por lesiones. Mi plantilla tiene mucho talento, pero yo no me olvido que mi plantilla tiene mucho corazón, muchísimo, muchísimo, y las cosas, te digo, se puede poner de vez en cuando complicado, difícil, pero nosotros juntos podemos sacar cosas muy bonitas, y es lo que vamos a hacer. No, no preocupado, no me gusta, porque prefiero tener a todos mis jugadores, pero son cosas que pueden pasar, y al final, bueno, al final tenemos que tener paciencia, me molesto por los jugadores que están lesionados, cuando uno se lesiona, yo sé que es el peor momento para ellos, pero por el resto, nosotros vamos a seguir adelante, y bueno, hacer con todos los jugadores que tenemos a disposición. No, no, por eso, como acabas de empezar para decir que soy positivo, sí, soy positivo en todo, y mismo con lo de azar, porque además es una lesión muscular por haber trabajado mucho para volver, entonces no estoy preocupado. Lo importante es su lesión, su lesión está bien, y ojalá que esto sigue así.